Estas son las primeras planas del día de hoy. Domingo 11 de noviembre. Zona franca. Niega marques sobre precio y trato con fuentes de alobino para terrenos del Estadio León. Salieron baratos. AM. Arranca prepa militarizada. El Sol de Irapuato. Sin incidentes, paso de caravana de migrantes. El Sol de Salamanca. Sin incidentes, paso de caravana de migrantes. El Sol de León. Nadie frena su sueño americano. Ederaldo de León. Caravana Migrante Atraviesa la Ciudad. El Correo. Arriesgan la vida cada día por ir a clases. Milenio León. Llega el primer grupo de la caravana migrante a Guanajuato.